¿Qué es la economía de Antioquia? Mauricio Albiar Ramírez tomó posesión como rector de la Universidad de Antioquia al hacer el juramento en compañía de todos aquellos que integran la alma mater. El nuevo rector anunció su reto más inmediato, renovar para el segundo semestre de 2015 el examen de admisión de la institución. Consideramos que ese examen es muy poco predictivo de la calidad y la vocación de los jóvenes y queremos convertir ese examen de admisión en un proceso de selección que permita a los jóvenes llegar en mejores condiciones de equidad y calidad a la Universidad de Antioquia, pero con el objeto de que permanezcan en la institución, es decir, reducir la deserción y por esa vía aumentar la cobertura. Ese es un cambio grande que se viene. Para el gobernador de Antioquia y presidente del Consejo Superior Universitario, el nuevo rector de la institución tiene tres tareas fundamentales. Pensar cuál será la participación de la universidad en el posconflicto y además de presencia, protagonismo de la universidad con sus sedes en todo el departamento. Yo creo que ese par de retos en asociación con el siguiente, cómo vamos a ser capaces nosotros de vincular la investigación asociada a los temas regionales para el desarrollo del departamento de Antioquia y al mismo tiempo aportarlas para el desarrollo del país. En el acto de posesión, el rector Mauricio Alviar aprovechó para presentar algunas de las novedades en las direcciones y vicerrectorías de la institución. El filósofo Carlos Vázquez será el nuevo vicerrector general y el abogado Richard Ramírez ocupará el cargo de secretario general. Particularmente conocer cuáles son las preocupaciones, las dificultades o las demandas que requieren los estudiantes y que desde la administración se pueden discutir, dialogar y eventualmente acceder si es del caso. Hay una sensación colectiva de busca de espacios de diálogo. Los que ya vienen y están, digamos, en la tradición de la universidad y al mismo tiempo nuevos espacios. De tal modo que nosotros como equipo rectoral y con el liderazgo del señor rector Mauricio Alviar esperamos convertirnos en oídos atentos, que sepamos captar el corazón palpitante de los universitarios y en la medida de lo posible convertirlo en acciones. Con una intervención cultural terminó el acto de posesión. Hasta el 2018 tendrá Alviar para lograr lo que se ha propuesto, una universidad de Antioquía moderna con calidad y transparencia.